Allende, la pelota vuelve al mismo lugar, al de Arismendi, que como último hombre va abriendo sobre la izquierda para Jonathan Rack. El toque para Santiago Rodríguez, que tiene, insisto, libertad de movimiento. Juega por todo el frente del ataque, pero apuesta para Teutem, va a pijar el área, al medio, la sacaron. Entra Allende, rebotó, vuelve otra vez a buscar Teutem, el toque al medio, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Montevideo, City Torque del Prete! Apareció el argentino en una jugada insólita, increíble, donde Frenic nunca terminó de sacarla. Nadie se animó a despejar con una volea violenta para alejar el peligro. Olivera no pudo sacarla, Coelho tampoco, Barbosa menos. Se entreveraron ahí en el fondo, le quedó a Teutem, que descargó cortito para del Prete, que prácticamente y sin querer queriendo, puso la pierna izquierda, cara interna del botín, para tirar cruzado abajo, para decretar la apertura del score, para que Torque haga justicia con lo que estábamos viendo. A los 19 del Prete pone a ganar al conjunto ciudadano, 1 a 0. Estás escuchando fútbol, pobre galaxia, con el relato de Marcelo Sanzo, en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Era mucho más el equipo de Torque, tenía la idea mucho más clara, un zafarrancho en el fondo de Frenic. Nadie logró despejar la pelota, le quedó para Teutem que descargó cortito para del Prete y después notable el argentino. Solamente tuvo que empujarla para que Torque ponga el primer tanto acá en el Viera y ahora obliga a Frenic a ganar sí o sí el partido. Ataca Torque, viene Guerrero, perdonadme porque va Guerrero, Guerrero pisa el área, entrega atrás, va para Teutem, le puede pegar, tiene el segundo, el pase para Catarossi, gol, gol, gol de Torque que lo liquida, que lo define, que se va a meter en la fase de grupo de la Copa Sudamericana, llegaron tres, defendían dos, Frenic hace un buen rato, que estaba rifado, que estaba con Coelho, jugando de nueve, dejaba un hueco enorme. La aprovecharon por la izquierda con Guerrero, que soltó atrás, Teutem no fue doista, pudo haber definido, pero lo vio Catarossi llegar y el chiquilín definió contra Mejía para poner el segundo, se liquida esta historia, Catarossi a los 41 y medio, dice que Torque le gana 2 a 0 a Frenic y va a hacer historia, va a seguir haciendo historia, estará en la fase de grupo de la Copa Sudamericana, Toto. Por fin aprovechó el equipo de Montevideo City y Torque, los enormes claros que dejaban defensa el equipo de Frenic, el pase generoso de Teutem, buscando allí la culminación del joven delantero Guerrero para poner el 2 a 0 y ahora sigue, ya nadie puede tener dudas de cómo termina esta historia. Montevideo City y Torque a la fase de grupo. Fase liquidada, Torque consigue el premio, con un hombre menos, llegó el segundo, cuando eran 11 contra 11 siempre parecía que tenía uno de más, ahora con uno menos se emparejó el partido, consigue el segundo, Teutem, gravitante, marcó los dos fases para los dos goles del equipo ciudadano, se mete en fase de grupo de Copa Sudamericana. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 y con el relato de Marcelo Sanzó en una presentación de Antil, avanzamos juntos.